Esther González Navarro, 67 años en Miguel Hidalgo. Alejandro, estoy indecisa. No sé si comprar 365 días de Historia de México o Pandemia Bizarra. Me gusta mucho la historia y solo puedo comprar uno. Yo los he escuchado por años y los felicito. Aquí entre nos yo le recomiendo más 365 días. Le voy a decir por qué. Porque ahí yo voy solo como autor. Cualquiera de los dos se la va a pasar bien. Es una manera distinta de contar la historia. Es divulgación de la historia. 365 son exactamente una historia para cada día del año. No, lo puedes leer indistintamente. Hay de todo, cosas macabras, cosas del espectáculo, cosas insólitas, de la política. Los dos creo que tienen lo suyo. No, a ver, Alejandro Rosas dijo uno. ¿Cuál de los dos? Uno, di uno. Váyase por 365 días para conocer la historia. Hágale, hágale caso. Aquí entre nos está muy recomendable ese 365. Donde lo abra, vale la pena. Víctor Franco. Los libros ya no se compran. Se acude a la biblioteca. No hay que hacer ricos a los escritores. Pues si no son ricos, no inventen. Salvo Alejandro Rosas, no hay ricos. Yo ya estoy pensando irme de taquero. Yo ya pedí mano. Espérenme tantito. Ahorita me voy a salir y voy a practicar aquí. A ver si te sale. Para que me salga el corte del... Eso, pero además que captures, caches la piña. Sí, que caches la piña. Ese es el chiste. Claro. Con estilo. Oye, Mario, ¿te acuerdas de el que vendía tacos en Pastor? Ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Servía la carne en el plato y después ponía el plato atrás y mandaba la piña y le caía en el plato. Pucha, ¿por qué se ponía el plato atrás? No, lo ponía así del ladito. En la espalda. Sí. Ah, pues dice, se lo ponía atrás. Ahí. Era truco, de atrás le ponían la piña. Ah, no. Que pareciera. Ah, esa era la gracia de cómo la servía. Si no le damos dinero a los escritores, ¿cómo van a hacer más libros? ¿Y cómo van a estudiar los niños, los jóvenes? ¿Cómo se van a deleitar con una lectura a los adultos? Digo, qué pensamiento tan extraño, Víctor. Sí, los nuevos, los clásicos, claro que están en la biblioteca y los puede conseguir, pero en general hay que darles dinero. Pero no hay cómo estar en tu casa con una lamparita al lado. El de la biblioteca te lo puedes llevar a tu casa. Sí, pero estando en un sillón cómodo, tranquilo y leyendo. El de la biblioteca te lo puedes llevar a tu casa el tiempo que quieras. Pero también hay que comprarlo, si no se interrumpe la creación, pues ¿cómo? Ah, bueno, entonces no es de llevárselos a la casa. Salvo rosas, de verdad, los demás pasan tiempos difíciles. Un escritor no sabe el día de mañana qué va a hacer. Margarita. Y no pregúntenle al otro, ¿cómo se llama? Julio. Ese patán. Ay. Margarita. Así se llama. Sí, ya sé, pero tú lo hiciste con otra intención. Se te notó, se te notó. Un pueblo de la India. Sí. Un pueblo de la India que son los patanes. Ah, sí. Conocidísimos, sí. Maya, ningún escritor se hace rico de vender libros, ni siquiera en la antigüedad. Maya, usted no está informado, informada. Pero hay varios que se han vuelto millonarios. El número de escritores que se han vuelto millonarios en México. Con esta mano los puedo contar. Mario está levantando su mano izquierda y dice, ¿no pasarán de cinco aquí? Millonarios, pasan de cinco. No, yo creo que hay más en México. Escritores, millonarios. Ahora, que hayan entrado como, se hayan hecho burócratas, es otra cosa. Ah, bueno, que tengan una actividad paralela a la escritura. No, pero yo creo que, a ver, de los pocos autores que yo sé por el medio que pueden vivir vendiendo sus libros, por ejemplo, están Paco Ignacio Taibo, el director actual del Fondo. O sea, él tiene una prolífica carrera de escritor novelista y le ha ido muy bien siempre. Francisco Martín Moreno también vendió mucho durante mucho tiempo. Y, por ejemplo, uno piensa que Carlos Fuentes, que todos ellos se volvieron millonarios escribiendo. Y más bien, se hicieron de un buen capital o de un buen patrimonio por lo que le dio de las famas sus libros. Son lo que se llaman long sellers, o sea, éxitos de larga duración, ¿no? Pero, por ejemplo, un Pedro Páramo, digamos que le repercutió mucho a su familia porque llevan 40 años vendiéndose. Pero estos autores se hicieron de un patrimonio porque luego eran invitados a Harvard o luego iban invitados a la BBC o a la Universidad Fulanita. Y entonces ahí, pues obviamente una conferencia de Vargas Llosa, pues igual podía cobrar, si quieren, 50 mil dólares. Pero realmente muchas de estas obras de los grandes autores se podían publicar porque las editoriales tenían las otras, las de Superación Personal, los OVNIs contra el Mundo, que son las que precisamente se venden más. De todo hay, pero mira, Octavio Paz dicen que produce algo así como 5 millones al año, lo que dejó. Además de lo que tenía de patrimonio, tenía obras incalculables. Y muertos valen más. Olvidándose de lo que se quebró. Evidentemente, en el momento en que fallece Octavio Paz, pues todas sus obras se... Revaloran. Revaloran, ¿no? Se revaloran, sí. Pero ahorita hay escritores. Aguilar Camín, que también fue de su trabajo extra, de que se volvió acomodado. Krause no ganó como escritor, sino como divulgador. Ahora, en el mundo hay millonarios escritores, claro. Por ejemplo, Stephen King, Dan Brown. Todos estos que vendieron los bestsellers, ¿no? La de Harry Potter. La escritora de Harry Potter, pues con sus 8 o 10 tomos que son de Harry Potter. Él ya no tiene que hacer absolutamente nada más, ¿no? Raúl Medina Carrillo, 65 años, Atizapán de Zaragoza. No compren libros para no hacer ricos a los escritores. Es un pensamiento de pobres. Es como decir, no compren tacos porque hacen ricos a los taqueros. Gracias. Gracias. Parece. Gracias.